Como les decíamos en titulares, la recapitalización de la banca española puede suponerle al Estado una pérdida de casi 13.000 millones de euros en ayudas públicas. Esta sería la consecuencia de la exigencia europea que busca minimizar la factura final al contribuyente. En banca y otros bancos, los recursos aportados bajo las llamadas participaciones preferentes se igualarán a cero. Esta medida se toma para absorber las pérdidas contables antes de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria vuelva a recapitalizarlas. En este contexto, tras la inyección pública, las acciones de banca alcanzaron su mínimo histórico. Esto viene después de que este jueves su cotización bajara en un 20% y el grupo haya sido excluido del índice de la bolsa española, el IBEX 35. Este mismo viernes, Mariano Rajoy intervenía también para realizar un balance de su gestión. El presidente del gobierno reconoció que la situación se ha vuelto más difícil de lo esperado. En concreto, señaló que el déficit sobrepasó los 30.000 millones de euros, lo que obligó a hacer nuevos recortes. Para analizar el resumen hecho por el presidente del gobierno español, vamos a conectar en directo ahora mismo con José Luis Carretero Miramar, profesor de formación laboral e investigador del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión. Lo tenemos en directo. Hola, José Luis. Como decíamos, el presidente del gobierno intervenía hoy para resumir esa gestión durante el año 2012. Vamos a hablar de ello, pero si le parece, vamos a ver antes un pequeño extracto de su declaración y luego lo comentamos. Si no hubiéramos tomado decisiones como subir impuestos, que es verdad que no iba en nuestro programa electoral, o reducir gasto público. Si eso no se hubiera producido, España tendría ahora un déficit público de entre el 11 y el 11,5%. Y si España tuviera un déficit público de entre el 11 y el 11,5%, la situación sería inmensamente peor de la que es ahora, hasta el punto de ser una situación absolutamente insostenible. Pues José Luis, eran las palabras de Rajoy. Lo hemos visto, él afirma que si no se hubieran tomado estas medidas, la situación en la que se encontraría España sería mucho peor. ¿Cree usted que es así? ¿Podría ser la situación todavía peor de lo que ya lo es? Bueno, realmente la situación siempre puede empeorar, pero lo cierto es que lo que ha hecho que la situación empeorase de manera bastante clara ha sido el tomar estas medidas de austeridad, estos recortes sociales acelerados que han empobrecido a la gran mayoría de la población y que han generado un auténtico colapso de la estructura económica y productiva española. Realmente son estas medidas las que han ido profundizando este tipo de ciclo recesivo de la economía y las que han ido profundizando el hecho de que la explosión de la deuda pública española se vaya produciendo. Durante su discurso, Rajoy ha hecho también referencia a las preocupaciones de su gobierno, afirmó que intentará buscar solución a problemas como por ejemplo el del paro, pero en su discurso no se ve ningún tipo de medida para ello. ¿Cree usted que realmente tiene un plan y que va a poder hacer que la situación de los españoles mejore? Parece realmente difícil y realmente complicado pensar que Rajoy en estos momentos tiene algún tipo de plan para hacer frente a la lacra de el paro, que recordemos que en estos momentos ha superado ya el 25% de la población activa. Más bien parece, y él mismo lo ha dicho, que lo que se va a realizar es una profundización en este tipo de medidas de recortes sociales, lo cual implica también, por supuesto, el facilitamiento, porque ha firmado muy ufano, como una de las grandes medidas tomadas durante este año pasado, la adecuación al ciclo de la reforma laboral llevada a cabo, y sin embargo ha sido esta reforma laboral la que ha facilitado y la que ha facilitado claramente el hecho de que aumentase el desempleo y que se produjeran expedientes de despidos colectivos con mucha mayor facilidad. ¿Esta situación de la economía española, José Luis, podría generar un efecto boomerang y llevarse unido a Grecia, a otros países de la Unión Europea, a otros países por delante, o cree que en el 2013 las perspectivas mejorarán y se podrá salir de este agujero económico? Parece evidente que una posible situación de impago por parte de España afectaría profundamente tanto a Francia como a Alemania, por no hablar, por supuesto, del hecho de que todos los ataques financieros que se están produciendo contra España afectan de manera casi directa también a Italia. Es decir, lo que estamos es ante un escenario en el que las piezas de la Unión Europea pueden ir cayendo, como las piezas del dominó, y en el que realmente solo una política de crecimiento clara y una política de mayor reparto social, y por lo tanto una política absolutamente contraria a la política de recortes que se está llevando a cabo, podría evitar un final desastroso para la zona euro. Pues esperemos que así sea, que sea posible evitar ese final desastroso. Gracias por estar con nosotros en directo a nuestro informativo. Era José Luis Carretero Miramar, profesor de formación laboral e investigador del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, que nos comentaba en el discurso de Mariano Rajoy.